Cambio de cadena de tiempo de Nissan, motor 2.4. Procedimiento completo. Comenzaremos por escuchar la falla en la cadena de tiempo. Comenzamos con el desarmado. Retiramos el cable del acelerador. Y la tapa de punterías. Es muy importante desconectar la batería. Continuamos con la banda. Y el tensor de la banda. La bomba de dirección. Y en esta dirección lleva un tornillo. En este caso no lo tiene, ya que la base está quebrada. Drenamos el anticongelante. Y retiramos la segunda banda. Y las mangueras de agua. También la retiramos al lado del radiador. No es 100% necesario retirar el radiador. Pero les recomiendo retirarlo. Les dará mucho espacio. Para retirar el ventilador, atoro con algún desarmadorcito por uno de los tornillos. Y aflojaré el otro. Así haremos con todos. Retiramos el alternador. Para retirar el tornillo de abajo, es necesario sujetar la tuerca que se encuentra por la parte de atrás. En el distribuidor resaltaremos lo que es el cable a la bujía número 1. La polea del cigüeñal. En este motor en particular, no es obligatorio utilizar el extractor de poleas. La polea generalmente no está dura. Pero si quieren utilizarlo, está bien. Retiraremos tres mangueras que están en la toma de agua. Para hacer un buen trabajo, sobre todo al empacar, es necesario retirar el cárter. El brazo auxiliar. Solo con bajarla, nos dará el espacio suficiente para que el cárter pueda salir. No es necesario quitarla del otro extremo. Es necesario también retirar la bomba de aceite. Retiramos todos los tornillos de la tapa de distribución. Incluyendo cuatro tornillos que se encuentran por la parte de arriba. Atrás de donde teníamos lo que es la bomba, tenemos un tornillito, un poco escondido, que no se nos pase. Antes de quitar la cadena, vamos a ubicar nuestras marcas de sincronización. Que serán en el árbol de levas, el perno, apuntando hacia arriba, en dirección con esta flechita. En esa posición, la cuña del cigüeñal estará también apuntando hacia arriba. Y esa será su posición de sincronización. Pero en esa posición, el pistón 1 y 4 están en punto muerto superior. Yo al quitar la cadena y manipular el árbol, se me puede girar y puedo llegar a doblar alguna válvula. Por eso es importante girar el árbol de levas aproximadamente 45 grados hacia un lado. Y la cuña del cigüeñal se encontrará 90 grados hacia un lado. Y en esta posición, todos mis pistones estarán a media altura. Ningún pistón estará en punto muerto superior. Yo puedo manipular mi árbol de levas sin peligro de doblar alguna válvula. Ahora sí, retiro mis rieles, tensor y cadena. Voy a necesitar una solita de 3 centímetros de largo. ¿Por qué es importante que sea de 3 centímetros de largo? Para que me quede en lo que es en la base del diente. Si yo pusiera más largo, una solera más larga, me quedaría más arriba. Y me quedaría apuntando en la parte superior del diente. Y se puede quebrar. Vean cómo esta solita de 3 centímetros, al querer aflojar lo que es el árbol, queda en la base del diente. Y así no hay peligro de que se vaya a quebrar. Puedo aflojar mi árbol de levas, gracias a la solera. Es importante que el conducto del tensor de la cadena esté completamente limpio. Vamos incluso a sopletear, y el aire debe sentirse por el alojamiento del filtro del aceite. Igual, estos conductos. Y dos orificios de este tubito. Y así no hay peligro de que se vaya. Lavamos bien nuestras partes, y el alojamiento de la cadena. Quiero que vean algo. Vean lo que está aquí. Esta parte que está aquí. ¿Qué es esta parte? Esta parte, esto es silicón. Es silicón que salió por esta parte debido a que quebró. Estos vehículos ya son antiguos, se le ha cambiado la cadena varias veces. Y se va acumulando el silicón dentro de los orificios de los tornillos. Es importante, con un alambrito, con ganchito, sacar lo que es el silicón. Vamos a sacar el tapón de este. Bueno, se me cayó, pero vamos a sacar otro. Y vean ustedes, silicón. Silicón acumulado, se va acumulando. Se cambia la cadena, se le pone silicón. Se cambia la cadena, se le pone silicón. Y nunca se saca el silicón de los orificios. Es importante sacar. Sacar de todos los tornillos. Sacar los tapones que tengan. Porque se va acumulando. Y al apretar los tornillos, quebra. Quebra en esta parte. Tal como este, que ya partió. Vamos con las marcas de sincronización. Tenemos en el engrane de árbol, este punto. El cual voy a resaltar. En el engrane de cigüeñal, será este punto. Les recuerdo que en la posición de sincronización, las cuñas de los dos engranes van hacia arriba. Y en la cadena tenemos dos elabonos obscuros. A el lado donde están más cercas uno de otro, será el lado contrario del tensor. Se coloca haciendo coincidir los puntos de los engranes con los eslabones obscuros. Aplicamos un torque de 87 a 116 libras. Coloco mi árbol de levas en posición, que será el perno, en dirección con la flechita. Es muy importante que sea primero el árbol de levas el que se coloca en posición. Ya estando en su posición, ahora sí colocamos el cigüeñal en su posición. Será la cuña apuntando hacia arriba. Con una maderita, meteremos el engrane. Colocamos la cadena, tomando en cuenta que donde están los eslabones negros más cerca uno de otro, nos quedará hacia nuestra derecha. Se coloca haciendo coincidir el eslabón obscuro con el punto del engrane. Ahora sí, colocamos nuestros rieles y tensor. Los torques son rieles de 9 a 14 pie libras y tensor de 5 a 6 pie libra. Compruebo mis marcas. En la tapa de distribución, en esta parte, únicamente llevará silicón, al igual que en esta parte. Solo llevará estas liguitas en los conductos del aceite. Y en la parte de arriba, ahí sí llevará empaque. ¡Gracias! ¡Gracias! Está un poco abierto por abajo. Por eso es importante retirar el cárter del motor. Cuando pongamos la tapa, la tapa entrará de esta manera. Los tornillos del frente de la tapa, únicamente los pondré sin apretar. Aprieto los de arriba y entonces sí apretaré los del frente. Me ayudo de una tablita para atorar el cigüeñal. Y así poder dar el torque especificado. Que será de 87 a 116 pie libra. Coloco mi polea en 0 grados. La cual será la segunda rayita de izquierda a derecha. La cual debe coincidir con su marca de referencia. Que es esa que parece un clavo. Es muy importante cargar la bomba de aceite. Con mi cigüeñal en 0 grados. Colocaré la bomba también sincronizada. Que son unos puntitos. Este puntito en dirección con este puntito. Al hacer esto en la parte de arriba de la flecha. Tendríamos lo que es una parte que sobresale. La cual nos quedaría apuntando a las 11.25. Pero en este caso le cortaron lo que es el piquito. Seguramente no daba el distribuidor. Por no sincronizar bien la bomba. Y se lo cortaron. Pero esta es la correcta sincronización de la bomba. El distribuidor solamente quedará en una posición. Y en esa posición estará apuntando al cable de la bujía número 1. Muy bien. Pues ya quedó. Vamos a escucharlo. Escuchemos el antes y el después. Espero este video te sea de utilidad. No olvides darle like y compartir. Gracias por ver el video.